Semillas de Loro Lonco Semillas de Loro Lonco Seeds of Oro Lonco It's an artistic, social, and cultural project Latin American dances that mix European, Native, and Afro roots Which become our repertoire rich in sounds, colors, movements, and skills Representations and tribute to the Mapuche culture Legends from Chiloé Island and Putaendo, our valley Argentinian dances and a lot more take us to dream and take our art to new places New stages and territories So as our youth may show you that in Putaendo we dance, we live, we enjoy And protect our patrimony in the beautiful art of folklore Danzas latinoamericanas que mezclan las corrientes europeas, indígenas y afro Conforman un repertorio rico en sonidos, colores, movimientos y destrezas Cuadros en homenaje a la cultura Mapuche Leyendas de la isla de Chiloé Religiosidad, Violeta Parra Putaendo, nuestro valle y sus iconos históricos y patrimoniales Todo en una obra inédita Cuadros de danzas argentinas y varias propuestas más Nos llevan a soñar a querer llevar nuestro arte a nuevos lugares, escenarios y territorios Que principalmente nuestros niños y jóvenes den a conocer a través del lenguaje de la danza Que en el valle de Putaendo se baila, se vive, se cultiva y protege el patrimonio en la bella forma del folklore ¡Suscríbete al canal!